Hacia en representación del Comité Oñón de Ibepa, Amun Beusea, Yepamba, Eva Balaro recibía la ayuda de Industria y Comercio. Primeramente, que nos apoyó muchísimo, FOSEN, que nos recibía maquinaria para panadería completos y además, el gestión con el Comité Oñón de Ibepa, en la Industria y Comercio, gestionó el problema más grave de la Oroco y la trifasificación. Segundo, Oroco llega ya a la mini-empresa incubadora que el señor Carlos Rivarolas, con muchos esfuerzos, Oroco recibía, Oroco, Echeitepa, Oroco, 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 Comunidad, las mujeres comunitarias, Oroco, 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 98.915.000, Oroco, 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 O saber de que esos sectores más estén necesitados, o sea, las mujeres no vean su sueño truncado simplemente porque hay una diferencia de género o porque hay una diferencia de recursos. No, todos aquellos que tengan un sueño, todos aquellos que tengan ganas de trabajar, que se acerquen al ministerio y nosotros vamos a estar para recibir los proyectos de cada uno de ustedes y ver que esos proyectos sean realidad.